Ay, 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 el otro es la otra. Aguanta, el que necesita. Aguanta. Ya no sube a la derecha. Ya, aguanta, yo. ¿Te vas a poner? Sí. No, 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 no. No, 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 no. Pero, ¿cómo vas a poner? Sí, no, 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 no. Pero, bueno, esta anda bien protenida. Ay, hoy sí se pude, hoy sí me puse chumbo a un tréjate. Porque siempre me enojo Bueno, hola que tal Espero que estén bien Bienvenidos a un nuevo video Para los que me están viendo por primera vez Sean bienvenidos a mi canal Y pues el día de hoy Venimos aquí con Ancita Venimos a dejarle un dinero De parte de una suscriptora Que me había pedido favor hace ratito de que viniera Y pues vamos a ver Cómo están los nenes Cómo se encuentra ella Y a entregarle el dinero Y pues para los que están viendo por primera vez El video, denle ahí y suscríbanse al canal No se vayan de suscribirse La familia es muy alegre La verdad es que pasamos molestando Y escuchándonos carrías Danos comentarios Y vienen tóxicas también Ahí de echar carrías Y pues ahí les dan las otras tóxicas Tóxicas con tóxicas No se llevan más tóxicas Quédense Lo van a disfrutar Acompáñenos Andamos mojándose Bueno, ya no me ven el labial Pero ya se quito Ya se lo quitaron Yo quisiese que me lo hubieran quitado Yo quisiese que me lo hubieran quitado Que en el terreno Ay, está nervioso Ay, está nervioso El bebé ¿Qué andas viendo? ¿Estás cocinando? No Yo estaba durmiendo Ay, yo la vine a levantar Desde allá sintió Desde allá escuchó mis carcajadas De plan, yo sé que viene la llena Es que pensé que iba a ir a la capitán Y ya sé que mi papá voy Sí ¿Y cómo le fue? Cansada de mí Imagínate Se dio bien Con el Este Todo me dejaron Lentes ¿Me puedo sentar? Sí Desde aquí ¿Está venido? No, ¿cómo fue? ¿Cómo te quería sentar? ¿Dónde sientes? ¿Dónde se hizo ratito? Vamos, ya le voy a sentar A su cita ¿Pues sí? ¿Y los nenes? La broma son como un paulita Porque dije No aguanto el cansancio Me voy a dormir Me viene a dormir Y ella nos gustaba Ay, ella nos hubiera dejado Ay, 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 ay El otro de la puta Aguanta Aguanta Ya no subirá Ya aguanta Ya aguanta Ya aguanta Te lo vas a botar No, no sé No, no sé La broma Pero, ¿qué vas a poner? ¿Qué vas a poner? ¿Qué vas a poner? No, no, no Lo bueno Esta está bien protegida Ay, hoy sí se mueva Hoy sí me puse Chumba Porque siempre me mojo La peluchote Sí, hombre ¿No quedó muy abajo? Toda la mujer No, no, no Ella está bien ¿Segura? Sí, apenas Sí, ya Ahí está cómodo Sí, hombre Me mojo Por eso es que Sí, hombre No se me apetece Todavía tienen pañales No se me apetece No se me apetece No se me apetece Pero ayer Me fui a A ver Ah, bueno Sí Me fui a traer un poquito Y me dio no otra Y me apetece La capital No, no Mejor Me fui a traer Y allá ¿Por qué fue? La capital Por lo de los lentes Lo he visto Por hoy Por eso Pero a eso fue Sí Cuando me han dejado Los otros caminos Y cuando no viajara Hasta allá Salía más caro Entonces ¿O sea, se los quiso? Me dice aquí ¿No? ¿No? Me lo quiso a los escales Aquí en San Antonio Ajá Y viendo que Me saliera para Para subir Para ir allá Pero Ahí a los lados No van A mis camionetas Vamos Bueno Les voy a hacer Una Algo así Un resumido Rapidito Para los que Vuelven a ver el video Porque hay quienes Pues que Ya saben la historia De Anoncita Y hay quienes no Pues lo vuelven a ver Así por primera vez Bueno Vienen personas Y vienen a ver el caso Por primera vez Y se la hace De cambio Hay personas Que ya están ahí Pues ya Conocen el caso De Anoncita Y pues ya Solo de anplay Al video Pues ya saben De qué trata Pero el día de hoy Yo vengo a traer Una idea Anoncita Aparte de una suscriptora Y pues También para Para aquellos que son nuevos Pues Anoncita Tiene a sus dos nenes En este estado Y pues aparte De ellos dos Están Otros tres más El único que pues Ingresa a cada apoyo Es el esposo Ella no puede trabajar Porque si ella trabaja Pues descuida a los niños Y pues los nenes Tienen de bastante cuidado Muy especial Entonces Ellos toman Lo que es leche pediachur Y pues usan pañales Pampers Y la verdad Que son algo Caritos Acá Y necesitas Si los nenes Usan otro tipo De pañal Les hurrita No No Yo no 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 Decirle que no he encontrado Otra A menos Que tendría que buscar Va Pero Y los hoogies No hay de la talla De ellos No 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 La verdad No Si porque me estaban preguntando Ahí si los nenes Son de otro tipo De pañal Porque Lo importante Es de que Pero que talla son ellos Es talla seis Talla seis Ajá Que sea siete Verdad En la contra De que si Le queda La medida De O sea Porque La talla cinco Es muy chiquita Yo tenía entendido Que porque Le gustaban Tal vez No 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 Era por Irritación No Porque yo No Le conté De otro No No Estaba mal Sin Disculpa Pero Si Es porque No Han Con Pero Es que Los tendría que estar Llevando a terapia Pero Por la Distancia De la pandemia Pues No Los puede Llevar Porque Allá Igual Les dijeron Que No No Podían Ir Pero Había Praticado Alguna Estratistas Ahí En el Con Tres En el Cabo Y Me dijo Ella Que Así como En la Condición De Que Me Era bueno Mejor No sacarlo No Mejor Tres La Única Que Le Ayuda Acá Pues Es La Nena La Mayor Cita Pues Porque Es La Que La Que Puede A la Otra La Genesis Pues Está Muy Chiquita Todavía Ella También Necesita De Cuidado Pero Ella Se Atreve A ver En Que Ella La Mamá Lo Que Si Me Si Yo Le Traigo Un Dinero De 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 Parte De 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 Se Está Cayendo El Niño Si Esta Persona Me Dijo Que Le Diera Eh 400 Eh 50 De Entonces Si Entonces Le Tiene Parte De 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 Casey O Cindy O Casey O Cindy Cualquiera De O sea Cualquiera De Las Más Nombres Fue Entonces Acá Está 100 200 300 400 20 40 50 Ella Me O De Otra Cosa Que Es Necesita Por Eso Era Que Yo Le Preguntaba Porque Yo No Le Compré Pañuelos Porque Yo No Sabía Si Tenía O No Entonces Dije Mejor Le Voy Llevar A El Dinero Que Ella Lo Necesita Y Agradecerle Primero A Dios Verdad Y A Casey Es El Nombre Verdad Mi Casey Se Llamo Tengo Tu Nombres Pero Que Dios Le Bendiga Grandemente Que Le Multiplique Por Por Este Esta Siembra Que Está Haciendo No Lo Está Haciendo Para El Hombre No Lo Está Haciendo Para Para Mi Verdad Sino Que Lo Está Haciendo Para Para Los Niños Y Dios Se Lo Recompensará En Grande Lo Que Está Haciendo Muchas Bendiciones Para Su Vida Para Su Familia Muchas Gracias Casey La Verdad Que Personas Que La Han Ayudado Y Pues Ella Le Tiene Mucho Cariño Ella Dice Que Tengo Unos Ancelitos Bien Hermosos Hermenos Ella La Aprecio La Terminó Usted Ella Vino En Junio A Aguate Pero Precisamente Ya No Pudo Venir A Usted Solo Fui A Otro Dos Lados Pero Ya No Pudo Pero Ella Se Quedó Con Haciendo Venida Entonces Pero Si Ella La Aprecio Mucha De Nene Entonces Tiene Todo Para Eso Que Le Sirva Anantita Y Pues Para Los Que Quieran Apoyar Anantita Compañales O Leche Compañales O Leche O Ayudarle En Comprar Verduras O Porque Los Nenes Comen Como Comen Lo Que Es Mucha Papilla Creo Que Verduras Licuadas Comen También Bueno También Les da Un medicamento Como Tranquilizante Creo Yo Que Me De Paciencia De Paciencia De El problema De Las Conduciones ¿Cuánto Le vale Eso? 5 Bueno Entonces Ustedes Desean Apoyar Anantita En Algo Se Pueden Comunicar Conmigo También Yo Les voy A Explicar De Qué Manera La Pueden Cómo Se Llama Apoyar Y Cómo Se Estaría Entregando La Ayuda De Usted Se Pueden Comunicar A 5469 7 4 75 5469 7 4 7 5 Les va A Estar Apareciendo En Pantalla Igual Yo Les voy A Estar Respondiendo A Través De Este Número En Whatsapp O También Pueden Llamar Yo Les voy A Estar Respondiendo Y Créanme Que La Ayuda Que Usted Le Manden A Anantita Va A Ser Entregada Directamente A Ella Quiero Trabajar Ahora De Esta Forma Porque La Apoya A Anantita Se Le Apoya A Los Otros Casos Entonces Usted Se Va A Contactar Al Número De Wuestra Que Aparece En Pantalla Yo Les Voy A Estar Respondiendo Si Usted Me Pregunta A Quién Le Puedo Poner La Ayuda Va A Directamente Al Tengo A Traer Ella Va A Cobrar La Remesa Porque La Remesa Va A Nombre De Ella Yo La Voy A Cobrar Y Directamente En Ese Momento Cuando Ella Cobre La Remesa Pues Yo De Todas Las Redes Sociales Que Aparece Como Danilo De Orientes Que Hasta La Prima De 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 De